en tres turnos. Entendemos que cada uno de los ministerios ha hecho una tarea de priorización. Creo que es importante lo que plantea Fernando, que no es fácil priorizar ante una inmensidad de necesidades y con recursos limitados por donde se abordan estos temas, pero cada uno de ellos están reflejados en el presupuesto. Entendemos que hemos trasladado la prioridad que el presidente nos ha dado de una reactivación económica en el fortalecimiento del Ministerio de Comunicaciones y en términos de desarrollo humano para el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Agregándole a lo que dijo el señor ministro, nosotros indudablemente que se tomó en cuenta las opciones de los pactos colectivos para poder presentar el presupuesto porque si no, podríamos negociar con los diferentes sindicatos que están peleando esta situación. En el caso del Ministerio de Salud, pues tenemos muy claro de que ahí hay procesos jurídicos que están pendientes de resolver y que por eso es que no se ha podido entrar a resolver y lo del Magisterio, pues, que está en el Congreso de la República. Gracias. 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 Gracias.